Música Nuestra presencia aquí es gracias a la invitación a parte de la Municipalidad de Saquicilí para colaborar en la Feria Canina que se está llevando a cabo hoy día como inicio de atención a la fauna urbana del Cantón Saquicilí. Estamos aquí con el servicio de desparasitación gratuita y con la entrega de información sobre tenencia responsable de las mascotas. Justamente esto de la responsabilidad, ¿cómo un poquito detallar para que la ciudadanía sepa que no es solamente el hecho de tener una mascota sino una responsabilidad que usted ha dicho? Sí, exactamente. Es importante que las personas antes de adquirir a una mascota sepan cuáles van a ser sus responsabilidades como propietarios, cómo mantenerlos dentro de su casa, ser responsable de su salud, de su alimentación, de su confort dentro del hogar, que son responsables en resumen de todo lo que conlleva a que al animal esté bien atendido en casa. O sea, que tener un perrito no es que es mi mascota, pero puede deambular y buscar comida afuera en la calle. Entonces, ser un propietario responsable también aporta a que no haya animales sufriendo en la calle y los problemas que esto conlleva, como atropellamiento, accidentes de tránsito, la sobrepoblación, todo esto lo podemos evitar teniendo responsabilidad con nuestras mascotas. ¿Cómo es lo que ustedes solventan el trabajo considerando que no es solamente el hecho de tener al profesional, al veterinario, sino todo un engranaje, no sé, esos detalles que quisiéramos conocer de su parte? Bueno, el municipio de Santo Domingo cuenta con la subdirección de fauna urbana desde 2017. Esto se ha llevado a cabo gracias al apoyo de las autoridades que han estado presentes en esos momentos. Ahora, el alcalde actual, el ingeniero Wilson Erazo, ha dado todas las puertas abiertas para todo lo que tenga que ver con llevar a cabo todos los programas de fauna urbana. Gracias a esto hemos podido realizar varios proyectos como llevar a cabo campañas de parasitación gratuitas, campañas de esterilización gratuita, sensibilización, control de plagas de roedores y también hacemos inspecciones sobre maltrato animal. Al celebrar un aniversario más del Cantón Sacsili, sus 78 años, el señor alcalde, con su preocupación siempre de la fauna urbana del Cantón, ha decidido efectuar un evento en el cual podamos integrarnos como familia, considerando también que parte de la familia son las mascotitas. Entonces, en este evento lo que queremos es culturizar a la gente, educar a la gente que tengan una tendencia responsable de nuestras mascotitas. En este evento estamos nosotros efectuando atenciones gratuitas y así algunas cosas para integrarnos, como decía, como familia. ¿Han tenido el respaldo, el apoyo de la Municipalidad de Santo Domingo, los descolorados? Sí, bueno, las cuestiones que se habían efectuado en días anteriores han dado éxito. La empatía que tiene el señor alcalde con las demás autoridades ha hecho que tengamos el apoyo de ellos, ya que el GAD de Santo Domingo está más adelante en estos temas. Ellos ya tienen implantada una ordenanza, tienen un albergue canino, entonces todos estos temas servirán de experiencia para nuestro GAD y tener la mejor ordenanza que servirá de base para nuestra fauna urbana que tenemos en el cantón.